Hola, ¿qué tal? Muy buenos días y bienvenidos al programa 100% laboral de Televisión Española. Un programa diario que llega a sus pantallas con un objetivo clarísimo. Sí, sí, que el mundo del trabajo no tenga secretos para ustedes. Muy buenos días a todos. Y hoy como es jueves, los jueves tocan, si no lo saben, yo se lo digo, que despejemos dudas sobre la seguridad social. Como por ejemplo, ¿se puede compatibilizar un subsidio con una pensión por incapacidad? Pero ojo que los jueves también es el día de la formación gratuita para desempleados. Y vamos con los titulares del día y comenzamos. Según la Oficina Europea de Estadística, en noviembre en España ya había más de 6 millones de personas en el paro. En noviembre, según datos del Ministerio, teníamos 4.900.000 parados. Según la EPA, estábamos a punto de alcanzar los 6 millones. Y según Eurostat, se sobrepasaron. Es el más sencillo. Consiste en contar mes a mes el número total de personas que están inscritas en las oficinas de empleo, pero solo las que están inscritas. Los resultados, una vez extrapolados, ponderados y todo eso que hacen también los estadísticos, se trasladan al resto de la población y listo. Encuesta a un millón y medio de europeos. Pero estos resultados se suman a los datos que nuestro Instituto Nacional de Estadística le envía, hace los cálculos y publica la tasa de desempleo mensualmente. Por cierto, que estaremos muy atentos a la encuesta de población activa del 24 de enero para ver si se acercan o se alejan a los que acaba de publicar Europa. Pero eso sí, ahora ya vamos con las primeras ofertas de trabajo del día. Y que sus hijos iban a conseguir la de la vuelta al negocio hasta colocar sus productos en las mejores tiendas de España y de Europa. Como tienen que hacer todos los que ahora mismo están buscando trabajo, que todavía no han encontrado su puesto. Pues nada, tranquilos, que todavía nos quedan muchas ofertas. Entonces, marcarse un horario y unos objetivos exactamente igual que si estuviéramos en la oficina. Bueno, así en frío suena muy complicado, pero ahora mismo van a ver cómo se hace con una experta y con María José, que es nuestra busca vidas de hoy. Claro que sí. Y por si no se han fijado, la experta hablaba de formación, de aprovechar este parón laboral para mejorarla. Y como a nosotros ese es un consejo que nos encanta, aquí llega nuestra agenda de cursos gratuitos. Y tras la formación directa o sea por el empleo, aquí van otras 114 oportunidades para conseguirlo. A ver, los juegos aquí son los días de la seguridad social, un asunto que despierta muchas dudas a todos. Y para solucionar todas ellas, contamos esta mañana con la colaboración de Urbano Cobo, que es asesor del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Muy buenos días, Urbano. ¿Preparado? Preparado. Buenos días y buen año. ¿No nos habíamos visto? No. Lo mismo. Vale. Y usted pregunta si son compatibles, por qué le han reducido... Yo pensé que le iban a dar una mejora. Una mejora, claro. Bueno, pues Urbano nos lo va a explicar clarísimamente. Ya verá. Urbano, cuando quieras. Sí, vamos a ver. Cortado a la mitad, por así decirlo. Igual, para... La de jubilación era una pensión inferior a la pensión mínima. Y se la complementaron. Hasta el momento que... Tira el complemento y al sumar las dos pensiones da la casualidad, que es la misma cifra, pero no tiene nada que ver ni la han penalizado. Pero las pensiones... ¿Tienes que un poquito más claro? Bueno. Bueno. Yo, claro, así lo veo. No está de acuerdo, no está muy conforme, pero lo ha entendido, ¿verdad? Vamos, que se lo están aplicando bien. Sí. De acuerdo, vamos a pasar. Perdóneme que le corte, pero es que si no nos quedamos sin tiempo para otras consultas. Muy bien. De acuerdo. Muchísimas gracias y ya sabe dónde nos puede encontrar en el momento que le surja cualquier otra duda. Vamos a pasar a la consulta que nos hace José, que nos ha escrito desde Pozuelo del Rey. En Madrid tiene 57 años, lleva cotizados 35 años, 25 en el régimen general y 10 en el régimen de autónomos. Y desde abril de 2012 percibe el subsidio para mayores de 55 y está a la espera del reconocimiento de una incapacidad permanente total. Si le conceden la incapacidad, nos pregunta, ¿sería compatible la pensión por incapacidad con el subsidio que ella cobra? En su caso no. El reconocimiento, es decir, el reconocimiento general, derecho a un desempleo, por ejemplo, si es despedido. Si le apetece, si puede, se siente capacitado a buscar trabajo y a generar nuevas cotizaciones. Vamos a pasar a la consulta de otro madrileño, que también se llama José, pero que no es el mismo. Nos cuenta que él tiene 65 años, que ha cotizado 20 en el régimen general y lleva desde los 55 sin cotizar ningún otro periodo. Nos pregunta si podría acceder a alguna ayuda o pensión por los años que ha cotizado. A una pensión de jubilación de carácter contributivo y competencia de las comunidades autónomas debe dirigirse a la Consejería Social de su comunidad autónoma a efectos de... Hermano, muchísimas gracias, como siempre, y nos vemos en un próximo programa. Hasta el próximo programa. Hasta luego. Cuatro minutos para las diez, ahora menos en Canarias, nos vamos ya, pero antes, como siempre, le recordamos eso que a mí siempre se me olvida. ¿Qué es, Pepa? Pues qué va a ser, que en estos momentos hay nada más y nada menos que 421 oportunidades de empleo en busca de fisioterapeutas, de comerciales, de informáticos, de enfermeros y de otros muchísimos profesionales. A ver, ¿dónde? Pues en manos de nuestros teleoperadores en el 900. Es que una página es un portal de empleo y además ahí está todo. Requisitos, condiciones, la posibilidad de inscribir su currículum y la oferta también que más interés está despertando esta mañana. Y ahora sí, nos vamos, pero no a casa, no. Nos vamos a buscar más ofertas para mañana. Porque aquí mañana, como siempre, desde hace ya más de 12 temporadas, habrá trabajo. Les esperamos. Muchas gracias por vernos.